¡Bienvenidos a Gona in Life! Para cazadores, que puede ser, ya sabéis chicos como funciona este bendito juego Nos vamos a poner asalto a pollo y trampero Y somos el monstruo chicos, esto no es casualidad Estaba destinado a que en el día de hoy le dieramos caña a esos malditos cazadores que vienen a por nosotros Aunque he de deciros que aún tenemos pendiente, ojo eh, porque me lo habéis dejado en los comentarios Tenemos pendiente una partidita con el espectro dorado eh, que me lo estoy guardando ahí para un día especial Una partida legendaria Pero aún así como hemos estado en los últimos gameplays de Vol dándole mucha caña al Végimo Tanto por un lado como por el otro Hoy nos toca Végimo y quiero darle más caña y probarlo mucho más Así que nos vamos a coger la fisura que es el golpe este en el suelo, el muro y el lengüetazo Eso para empezar Luego el escupitajo ese de lava que mete, pues lo mismo a lo mejor ya una vez evolucionemos pues lo vemos Y luego de ventaja Nos vamos a poner Regeneración de blindaje Que me parece algo muy muy bueno para este monstruo Da igual a quien nos enfrentemos chicos Esto va a ser una victoria Confiáis en mi, apoyarme, si no, no puedo hacerlo Ahí está la maldita roca El Végimo Le vamos a dar caña como si no hubiera un mañana esta partida Tengo muchísimas ganas De reventar esos cazadores Así que nos vamos a mover muy rapidito Porque hay que comer Y hacerlo a tope de power Fijaros como me va subiendo el blindaje Es una verdadera pasada Y ahora es la hora del sigilo Unos pajaritos por ahí que se han espantado Pero oye, voy en modo sigilo Así que todo debería de ir bien En este mapa es un mapa también yo creo que bastante cerradito y tal Así que nos puede venir bien con este monstruo Que ya sabéis que a corto alcance hace mucha pupita Así que ya veremos si podemos conseguirlo Ahí estamos Vamos tampando bichitos Los cazadores yo creo que ya han caído Porque he escuchado la nave como llegaba Así que cuidadito extremo Vamos a ser ilocalizables por un tiempo Y luego Les vamos a hacer una buena emboscada Creo que voy a intentar Igual como lo hicimos la primera vez que jugamos con este monstruo Llegar a nivel 3 Y luego ya con todas las habilidades Darle muchísima caña a los cazadores Creo que es una buena idea Acabo de espantar Unos pájaros ahí que Como siempre, ¿no? Para crear tensión Y los cazadores tienen que estar cerquita Pero de momento voy a seguir comiendo Así os lo digo ¡Oye! Cuidado Que el bicho este de la jungla se ha animado Ven aquí amigo Ven aquí si tú quieres Fijaros el color Como de volcán que va cogiendo el maldito monstruo Es que mola mucho Esto me motiva Y cuidadito Vamos a seguir atacando por aquí Que parece que los cazadores de momento No me siguen mucho la pista Y eso que ha espantado los pájaros Y eso Y aún así pueden Vale, regeneración de habilidades Un 50% más rápida Esto nos va a venir Muy, muy bien Vamos a dar un golpecito por aquí Ahí está Y hemos matado un poquito Vale, estoy un poco al loro, eh Igual, vale Ya estoy viendo un cazador por ahí a lo lejos Pero nosotros ya podemos evolucionar Así que me voy a pirar Así que me voy a pirar rápidamente Vamos a buscar un lugar apacible Para quedarnos a vivir Vamos a meternos una buena evolución Vale, vienen por ahí detrás Pero Yo creo que Metiéndome por dentro de sus edificios Puedo hacerles un poquito el lío Y de hecho Yo creo que podría evolucionar por aquí Venga, vamos a ello Estoy... Oh, 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 oh Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos amigos No, 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 no Se creen que me van a pillar evolucionando Hoy no, amigos Hoy nos toca a nosotros dar caña Estos cazadores van todo confiados A por nosotros, chicos Y me estáis animando Que os he oído a algunos de vosotros gritar A tope Ay, ese gona Cómo mola, se merece una ola No sé, chicos Gracias, gracias por animarme Sé que podemos hacerlo Lo único que hay es que hacerlo bien Sí, señor Y me estoy metiendo dentro de la pajarera Que tienen aquí los cazadores Son unos edificios rarísimos Que hay en este mapa Vale, nos siguen Yo juraría que ahora no Así que es el momento Venga Segundo intento de evolución A nivel 2 Y ahí lo tenemos Venga, ahí nos vamos a coger Yo creo que el escupitajo Por tenerlo, que me mola La fisura Yo creo que me la voy a subir Dos niveles Yo creo que es una de las habilidades Que más daño hace Y cuidadito Tenemos a un cazador por aquí Vale, nos vamos a ir Nos vamos a ir Porque no tenemos armadura Y de momento no buscamos jaleo, amigos Hay un montón de zonas Por donde pasar Y despistar a los cazadores En este mapa Así que por aquí nos vamos a ir Por ejemplo Mira, y este Le podemos matar así de primeras Ahí está Vamos, vamos, vamos Un poquito de armadura Y nos vamos Los ataques He cogido una bonificación Que mis ataques Relentizan A lo que ataquemos Cosa que es Absolutamente bestial Vale A ver Cuidadito, eh No quiero pelea Pero Si hace falta Nos podemos pegar aquí Bastante además Mira Vamos a poner un murete ahí Para que no me puedan golpear Y uno que está por ahí suelto Vamos a ir a por él Mira, amigo Te lo explico Cuidadito conmigo Uno al suelo Vamos a ello Me están bajando un poco de vida Pero no pasa nada Y en este caso Que nos han pillado Vale Y ya no hay cúpula Nos vamos Ahí un poquito Hemos tumbado a uno Eso siempre viene bien Que luego les baja la vida Y estoy a tope, chicos Estoy súper motivado hoy Así que podemos hacerlo Vamos, vamos Rápidamente Vamos a matar Por aquí a un bichito Y pillamos armadura Pero ya Vale Sigo pensando que el Végimo Es lento En cuestión de atacar Y moverse y tal Pero luego con el movimiento este De ir En forma de bolita Oye El tipo al final Si que se mueve bastante rápido Por el mapa, eh Bastante chungo seguirle Esto no me di cuenta Obviamente hasta que Echamos un par de partidas Como cazador Contra el Végimo Y la verdad que se nota mucho Que el tipo se mueve muy rápido Vale Nos metemos por esta zona Y volvemos a la pajarera ¿Nos estarán siguiendo la pista? Yo creo Que de momento no Vale Pues seguimos moviéndonos Necesitamos más comida Mucha más Y comernos a un cocodrilo De esos gigantes Nos podría venir increíblemente bien Venga Pues vamos a intentarlo Voy a ver si me lo puedo cargar De una manera así rapidita Madre mía Fijaros Lo que le he hecho de daño Tan rápidamente Vale Me están disparando Pero voy a intentar comérmelo Vale Están aquí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Antes de que caiga una cúpula No Vaya Justo me han pillado Vale No pasa nada Porque tenemos algo de armadura Y si quieren guerra Les vamos a dar más guerra Cuidadito El que tiene el cuadradito blanco Que es el que menos vida tiene Es el que va primero Mala idea amigo Mala maldita idea Y mira Escupitajo de lava Que va a caer por ahí Y cuidado Un murete Que vamos a poner por ahí Que eso le ha hecho mucho daño a uno Bien Bien Eso es Y golpecito al suelo Vamos He tumbado a uno Y el otro está muertísimo Vamos Si señor Y esto Ya sabéis que luego también nos da Más para lo que sería la evolución La barrita de evolución Así que genial Bueno Cuidado que el combate podría terminar aquí Si lo hacemos bien Vale A nivel 2 Con el Végimo Esto estaría muy chulo Vamos Vamos Y este Otro que ha caído Vale Cuidadito que por ahí Si que estoy viendo Pero están muy reventados Lo estamos haciendo súper bien Mira Este hombre Le vamos a dar caña Ven aquí amigo Escupitajo Y lenguetazo Vale Una de dos Te tiene que pillar Vamos Este ha muerto ya Ese ha muerto Si señor Y nos quedan dos cazadores por ahí Pues me la voy a jugar eh Es un poco arriesgado y tal Pero lo vamos a intentar Voy a ir primero a por este Vamos amigo Que tienes que caer Vale Wow Está invisible Pero lo estoy pillando Bien Bien Eso es Eso es señor Végimo Vale Ahora si que Creo que le he perdido Vale Pero mira Nos vamos a comer Esto por aquí rápidamente Que nos da algo de armadura Y cuidadito Se han cagado Y se ha pirado No Está por ahí tumbado uno Así que mira Nos lo vamos a comer Qué narices Y no sé dónde están Los compañeros Pero sé que uno Se ha ido corriendo Me tienen miedo Chicos Que os voy a contar Que no sepáis El maldito Végimo Que es una bestia Y cuidadito Porque Si podemos Nos vamos a comer Al cocodrilo Que con esto Yo creo que Con estas cositas Los cadáveres que hay alrededor Ya tenemos para evolucionar Así que perfecto Si un tipo ha huido Vamos a aprovechar Todo ese tiempo Para intentar evolucionar Y nos vamos a ir Yo creo que por aquí Por ejemplo Vamos rápidamente Quedan 50 segundos Para que salgan Así que tenemos mucho tiempo Para evolucionar Y coger armadura Que es lo que nos interesa Bien He espantado pájaros Me da igual El que queda Que venga Si se atreve Vale Le estoy viendo Espérate Espérate Que aún nos echamos Unas risas Le he visto Por aquí Está huyendo Madre mía Madre mía ¿Quién caza a quién Amigos? ¿Quién caza a quién? Soy yo el que estoy Siguiendo al cazador Esto es increíble Nah Pero el tío Se ha escondido Que yo creo que El que queda Es el de apoyo Que se ha hecho invisible No lo tengo muy claro Pero nos vamos a ir lejos Y evolucionamos Nada de riesgos Teniéndolos a todos Tan controladitos Que les hemos dado Mucha caña Y para qué arriesgar En vano No nos merece la pena Vamos a evolucionar Venga Van a salir Ya mismo Pero nos da tiempo de sobra Y el golpe en el suelo De verdad que me parece Una bestialidad Nos vamos a poner Lenguetazo Un nivel en cada cosa Ahí está Bien Fase 3 amigos Ahora lo vais a tener Mucho más complicado Muchísimo más complicado Y ahora Nos vamos a comer por aquí Un par de bichitos De estos A ver si vienen ¿Os vais a atrever amigos? Mira Por ahí tenemos a uno Cuidadito que este tío Vale Están todos aquí Pues venga Que comience la fiesta amigos Que comience la maldita fiesta No me dé falta ni armadura Para acabar con vosotros Colegas Mira Ese tipo está muertísimo Mira Hasta luego Vale No le he dado Vale Vale No sé qué ha pasado Con ese cazador Cuidado Vale Y los demás Están por aquí Les veo súper mal Si os dais cuenta Yo creo que el bégimo Ve bastante peor Que los otros Vale El trampero ha revivido No hay ningún problema Vamos a tirar Un lenguetazo Así a lo random Y cuidadito Que todos están por ahí Vale Pues mira A este Al suelo Y los otros Fijaros que tienen Las marquitas blancas Que es que tienen muy poca vida Así que perfecto Y mira Golpe de lava por aquí Que no te voy a dejar revivirlo amigo Mira, 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 mira Este es el médico Así que vamos a por él Golpe en el suelo Vamos, 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 vamos Sí señor Vale Le he perdido otra vez Estáis viendo que se hacen como invisibles Pero bueno ¿Qué queréis? Que os busque hasta en el infierno Pues lo haré Si soy de fuego Yo nací en el maldito infierno Venga Creo que he tumbado a otro por ahí No digo nada Vamos Vamos Que el bégimo es incazable Mira, 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 mira amigo Madre mía el daño que hace Es increíble Lenguetazo Le pillé De lleno además Venga, hay otro al suelo Vamos, vamos, vamos Alegrarme el día Venir a por mí Aún nos queda mucho Para matarme El de asalto Que se va para su casa también Vale, me queda uno No sé dónde está Vale No, no, no Hay dos, hay dos Pero este, mira Este le podemos matar directamente Yo creo Si lo hacemos bien Vamos, vamos, vamos El médico El maldito calvete Que se está moviendo Como si su calva Dependiera de ello Sí, amigo Ven aquí Si solo quiero darte amorcito Del bueno Le voy a clavar un muro Y el tipo se mueve rápido Vale Cuidadito por aquí Porque estos Se están reviviendo entre sí Y se están flipando bastante Mira Vamos a intentar Tumbar a este primero Que tiene la armadura Pero creo que podemos hacerlo Tranquilamente Vamos, 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 vamos Vamos, amiguito Si solo quiero darte amor Y escupitajo de la van Toda tu maldita cara Uno menos Y cuidado Que el otro está también Bastante cerca Ven aquí, amigo Este es el trampero El bigotudo Y cuidado Vale, 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 vale ¿A dónde vas? Me están intentando Como marear un poco Aprovechando Que soy lentillo y tal Pero no lo están haciendo Del todo bien Yo creo, ¿eh? Vale ¿Dónde está el trampero? Juraría que estaba Por aquí Y ahora ya no le veo Vale, vamos a comer Un poquito Y nos están mareando Bien Pero la base Ya está habilitada Así que me voy a ir Para esa zona Igual parece una partida Que puede hacerse Complicada, ¿eh? Si no, no lo montamos bien Así que vamos a intentar Cazar a este bicho Rapidito Y así pillamos Mucha armadura Vamos, cómetelo Eso es Y supongo que ahora Si no me equivoco Todos se irán Hacia la base Hay uno que me está Atacando de lejos No sé quién exactamente Pero no tenemos Ningún problema Nos vamos a ir Vamos a coger armadura Y les vamos a atacar Pero a lo grande Vale, mira Por aquí, por ejemplo No entro por el Maldito túnel Soy gigante, amigo Tengo unas sombreras Fijaros los hombros Son como Malditos cuernos gigantes Vamos a cargarnos También a este A ver si lo podemos Hacer rapidito Ahí está Venga, venga, venga Rápido, eso es Y un poco más de armadura Que nos pillamos Y ahora La base está súper cerca Y yo creo que ellos Van a estar por aquí Así que nos vamos a acercar Con cuidado Aún me queda mucha vida Aunque me han bajado bastante Pero creo que En esas pequeñas batallas Que hemos hecho Los que han salido Más perjudicados Son ellos Así que Vamos a ir a saco Atentos, eh Yo creo que están aquí Mirad Por aquí hay uno Y los demás Están por ahí al fondo ¡Oh! El escupitajo Que me ha salido Que le he disparado una roca Es como si fueran Mis hermanas las rocas ¡Ey! Amigos, ¿cómo lo lleváis? ¿Todo bien? Mira, uno que va a morir directamente ¿Qué es este? Venga, amigo Al rinche Trampero muerto Venga Esto está hecho Y mira, vamos a ir a por este lenguetazo ¡Ahí! Le pillé De lleno Sí, señor Vale, está intentando escapar Pero no te lo voy a poner tan fácil, amigo Vamos a intentar pillarle Y otro que está por aquí Vale, me quedan dos Vamos que se puede hacer, chicos Confiamos Otro muerto Y me lo como Y nos queda Uno por ahí Pero voy a intentar atacar a la base Para que venga por mí Eso es lo que voy a intentar Tengo un minuto entero para romper la base Si os digo la verdad Jamás He ganado una partida Rompiendo la base Nunca O sea, siempre me he terminado cargando A los cazadores de alguna manera Pero mira, a este le hemos pillado Así que otro Que va a morir Pero ya Venga, uno muerto Y sigo comiendo O sea, no tenemos ningún problema Mientras no vengan todos juntos Porque igual Si los voy tumbando Y me los voy comiendo Fijaros que mi armadura No baja para nada Y la base La seguimos bajando Venga Vamos a por ese Está juguetón No, no, no Se ha pirado Se hace invisible Pues venga, yo sigo Y aquí no tenemos ningún problema También me haría ilusión Terminar la partida Rompiendo la base Vale, de ahí estoy vigilando Sé que hay uno por ahí Clarísimo Como mínimo uno Vale Le tengo otra vez En el punto de mira Vamos a ver si ahora Se puede escapar ¡Oy, amigo! ¿Cómo lo llevas? ¡Lenguetazo! Vale Uf, uf, uf Es el médico Vamos a ello Vamos a ver si le podemos pillar bien ¡Ey, ey, ey, amigo! Vale, vale Se sube, se sube Se sube una piedra Creyendo que No soy yo amigo de las piedras O algo Venga, el médico ha muerto Y victoria Les teníamos muy pillados Chicos, muy pillados ¡Madre mía! ¡Cómo mola el aspecto! Del Véjimo a nivel 3 Locurón de partida Se acabó la mala racha Llevamos un par de cacerías Que no nos salía nada Pero ahí lo habéis visto Cuando nos ponemos serios Y como monstruos Que es que se nos da muy bien Espero que lo hayáis disfrutado Porque me lo habéis pedido mucho Sí que os gusta más Trolear un poco más A los cazadores Que Que cazar a una bestia Yo lo entiendo Porque Tengo ese espíritu de troll Hemos sacado la estrellita De la bomba de lava La de fisura Yo creo que tiene que estar Mira, a puntito De tener la estrella Y Lenguetazo Lo hemos jugado Bastante mejor Hemos pillado mucho más Con la lengua Que el otro día Que estábamos Pues era la primera Primera partida Con el Végimo Y Se nos hizo un pelín Más complicado Pero la verdad Que la partida Me ha gustado muchísimo Y como no chicos Espero que os haya gustado Esta increíble partida No ha sido una partida Fácil Fácil Porque los tíos Se han movido bastante Pero Manteniendo la calma Con el Végimo Lo hemos conseguido Esa maldita roca Es dura Es muy Muy dura Y si os ha gustado Y queréis mucho más Como siempre Ya sabéis que podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de likes Por esa gran victoria Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Más in Life Sigue ¿Qué es el plan in Life